Bueno, antes de empezar el vídeo os voy a dar mi más sincera opinión, el vídeo lo he grabado nada más he venido de trabajar a las 4 más o menos y lo estoy publicando ahora que espero que sea esta misma tarde si no sería mañana jueves pero creo que va a ser esta tarde mi más sincera opinión yo no recomiendo comprar este cubo puede que suene fuerte pero a mí no me gustan los cubos que no podemos que se traban tanto me sacan de quicio igual es una cosa particular mía no sé si todos los cubos vendrán igual que éste yo creo que chocan demasiado las piezas bueno ahora veréis el vídeo pero durante el vídeo lo he dicho que bueno el giro es mejorable pero se puede jugar si se puede jugar sí pero a mí no me gustan estos cubos que no te dejan hacer los algoritmos que se te traban a mitad de algoritmo lo siento pero yo mi más sincera opinión yo no recomiendo este cubo tenía muchas ganas de tenerlo y la verdad que esperaba esperaba más esperaba mucho más pues antes de ver el vídeo quería advertir no recomiendo este cubo hola amigos bienvenidos a mi canal nuevo vídeo nuevo unboxing el unboxing uno de los unboxings que realmente es un cubo que no sólo yo si no mucha gente estaba esperando desde hace mucho mucho tiempo porque en el instagram de lean lean cube pues van publicando fotos y fotos de prototipos y no acaba de sacar ninguno realmente antes que este cubo que bueno veis tengo que decir que lo he recibido ayer sobre ocho y media nueve de la noche una hora rarísima para que me traigan un paquete pero bueno entonces lo que hice fue abrirlo venían tres cubos vamos a sacarlo ya de aquí entonces hoy es un unboxing un poco simulado le saqué para hacer la foto de instagram y para ver qué tal giraba y hasta hoy no lo he tocado tengo que decir que si puedo lo intentaré subir esta tarde noche si no tengo que editarlo mucho o ya lo dejaría para para mañana mañana que sería jueves si no me equivoco tengo que decir que este cubo que aquí vemos lo tengo bueno no sólo este cubo sino otros dos que bueno ya les enseñaré en próximos ambos sin porque son tres cubos bastante recientes y creo que no sería justo hacer un vídeo para los tres porque creo que hay que hablar bastante de cada uno de ellos y os estaba diciendo eso que este pedido le tengo pues desde el 5 de agosto me parece que mirado antes este cubo estaba en pre-order por eso digamos el vendedor no me lo había enviado y el creo que ha sido el sábado pasado me lo marcaron como enviado y realmente ha venido más rápido de lo que yo pensaba ha tardado o sea el sábado pasado haría una semana pues 10 12 días de sábado a sábado y me ha llegado ayer martes o sea bastante bastante rápido de china hasta aquí vale vamos a abrirlo la caja la caja típica de de lin no es muy grande parece que pesa pero a ver dónde tengo para no romper más la caja es porque viene otra caja de dentro otra caja de cristal no del material este transparente de las cajas que sí que me percataba ayer que yo no lo he roto pero a ver hay que que está negro o aquí creo que se aprecia tiene un golpe aquí realmente la caja no viene dañada no tiene ningún golpe así que no sé muy bien esto será que se les ha caído antes de empaquetarlo pero bueno al final es una minucia el cubo viene bastante prieto es muy justa la cajita pero bueno vamos a dejarlo por aquí está que había apartado también por aquí y bueno vamos a dejarlo fuera porque realmente lo que me interesa es es este cubo estaba viendo en la estantería ver si veía él el helicópter ahora vengo vale si le he traído y es una un pelín más grandes yo solo le tengo en base blanca es un nada dos milímetros puede que sea ahí veis la diferencia pues realmente me parece que me pesa más el helicóptero son de un peso muy muy similar pero si tendría que decir yo creo que me pesaría más este yo creo que pesa más este este es el cubo helicóptero pero este aunque los cortes vemos que son exactamente iguales pues este tiene un giro 2x2 y un giro skew los colores me agradan mucho por fin y últimamente ya me ha pasado con varios cubos lean ha dejado la moda de los grises rosas colores un poco más no voy a decir más feos para que nadie se enfade pero un poco más extridentes un poco más llamativos y ha vuelto a colores clásicos que la verdad es que quedan bastante bien me gusta mucho este azul de hecho yo diría azul y verde son los que más bueno el blanco también me agradan mucho algunos me habéis preguntado donde lo he comprado en la descripción bueno os he contestado a la mayoría por instagram en la descripción no obstante dejaré el enlace de compra y todos los que me habéis preguntado también por el giro por el giro porque yo en instagram puse giro skew perfecto pero giro 2x2 se traba bastante se traba bastante por esto a ver vamos a ver veis se desalinea bastante con bastante frecuencia yo creo que que si lo agarras bien si lo agarras bien pues no deberías tener problemas de girar pero a ver voy a quitar el zoom en medio de algoritmos o sea con este cubo hacer algoritmo tipo t sería un suplicio por eso yo le haría de cuboides en los interiores vemos a ver qué raras son las piezas no le voy a desmontar aunque he estado tentado son unas piezas muy raras lleva un núcleo híbrido y no sé realmente si son las piezas interiores las que chocan a ver o al hacer el giro del 2x2 si le hacemos con cuidado pero en el momento que yo aconsejo lo poco que he trasteado cogerle de estas dos piezas porque yo creo que son los pétalos de los centros skew entonces les coges aquí con fuerza y que no se muevan y aún así veis también se desalinean entonces este cubo yo creo que con imanes hubiese ganado va a haber que estar encima de la mesa alineándole cada vez que giramos 2x2 no sé si el giro 2x2 hubiera sido mejorable yo tengo un híbrido 2x2 que es el clover que claro el giro 2x2 clover no tiene nada que ver pero bueno el giro ya veis si agarramos así bien pues él va a ser jugable no sé si también se soltará más conforme vayamos haciendo yo creo que estas piezas si estarían un poco más separadas pues no se engancharían pero es que el problema es que enganchan enganchan porque el el skew pero no sé pero bueno vamos a ir viendo el giro porque creo que este si le voy a deshacer en mi mente tengo algo de cómo se podría resolver pero bueno voy a traer estos dos cubos para decir eso que bueno el giro 2x2 ya lo habéis visto es un híbrido entre este cubo y este y el skew y aprovechándome de los de la orientación de centros del skew es como tenía que no que no sé ya digo que no le he tocado desde ayer o sea tampoco sé si va a ser la resolución adecuada pero no sé estoy viendo ahora qué para poner a ver yo puedo hacer él el haber abajo abajo arriba arriba abajo 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 arriba y abajo abajo arriba arriba vale he permutado los centros los centros vale pero ahora si yo reordeno pero claro reordenar sólo esta pieza no voy a poder tendré que reorientar dos a ver no sé lo que saldrá pero voy a intentar hacer algo veis lo que os digo para encadenar aquí algoritmos es un suplicio es un suplicio esta la hemos reordenado y tampoco le quiero forzar pero es que a ver si yendo más despacio la verdad es que ayer no le he tocado tanto y me parecía que iba mejor de lo que me está yendo hoy claro que ayer tampoco he encadenado así giros de algoritmos a ver a ver a ver pero en fin no no creáis que esto vale claro he he desordenado varias entonces ahora al devolverlo no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto esto va a ser una buena solución igual yo tenía pensamiento de reducirla dos por dos pero igual la otra opción sería reducirlo a a skew realmente no sé como porque ahora yo esto lo puedo devolver y vamos a ver lo que pasa a ver que el skew sí que gira mejor ahora a ver si me va a dejar mal arriba abajo abajo arriba arriba abajo abajo arriba arriba abajo 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 vale me han permutado muchas piezas estas estas dos azules si me han permutado demasiadas así que en mi cabeza ha dicho que por ahí no no van a ir los tiros aunque bueno si me puedo aprovechar de que de esta podría orientarlas a ver porque al intercambiarse los centros nos entran rotados entonces yo si quiero insertar estas dos azules puedo ver dónde vendrían aquí de hecho lo voy a mirar ahora mismo arriba arriba a ver espera a ver dónde la teníamos las tenía abajo a la izquierda vale arriba arriba abajo abajo arriba arriba abajo abajo arriba abajo 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 las tenía aquí y han venido aquí vale pues podría poner yo quiero poner lo que pasa que he cambiado las que no quería o sea le he hecho desde el lado que no quería a ver vamos a ver tampoco quiero que esto se alargue mucho pero bueno estaba aquí probando le tendría que hacer aquí por ejemplo a ver estas dos azules a ver dónde iban en principio deberían de ir entraría cambiado a este lado a ver a ver efectivamente vale pues podría ir reduciendo ahora esta ya la tengo bien la podría sacar o podría haber orientado esta bien de manera que se me pondría bien pero claro como nos intercambia piezas de aquí de aquí de aquí y de aquí realmente no sé si será más efectivo reducirlo a a a a a entonces no sé bueno voy a deshacerle y mientras estaba haciendo algoritmos pues sí tengo que decir que hombre no me arrepiento de haberlo comprado eh pero sí que pensé que esto giraría un poco mejor el 2x2 porque si estás haciendo así pues no pasa nada pero claro, cuando quieres hacer algoritmos encadenados de 2x2 ya no os digo si tenemos que hacer una permutación ¿veis? es que engancha tiene mucho, mucho enganchón pero bueno alguien me preguntó que si lo recomendaría pues hombre de momento no lo he resuelto así que yo siempre digo que no me tengo que arrepentir de comprar cubos que que son jugables y este cubo tiene enganchones pero es jugable, tengo cubos que giran mucho peor pero bueno, lo uno no quita para lo otro que sí que me parece que debería de girar un poco mejor a ver, por aquí bueno la estrategia pues ya digo que no sé hasta qué punto ahora tendría que igual empezar a a resolver centros pero yo os sigo pensando más bien en 2x2 no sé la manera porque este por ejemplo la tengo bien este la tengo bien estos están bien pero no están con su esquina entonces claro, también podría aprovecharme del giro es cube el giro este y subir bueno, la tendría que orientar subir y ya juntaría por aquí pero claro ahora con el cubo deshecho es fácil pero luego veremos a ver en cualquier caso no tiene demasiadas piezas y no asusta tanto como el el super z ghost que de verdad que ya sabéis mi mi odio hacia los cubos ghost más que odio no sé si odio es la palabra miedo tampoco respeto sí no sé si puede ser respeto pero realmente no me gustan no me gustan los cubos ghost y el super z yo creo que es bastante más caro que este bueno a mí como le compré en pre-order todavía me ha costado menos de lo que os ponen en el enlace pero bueno decía que el super z ghost un problema que tiene o tuvo para ser tan caro es que estaba yo creo hecho con impresoras de de inyección de de resina entonces eso sobre todo las piezas porque el núcleo debe ser el mismo si no tengo mal entendido eso lo lo subía de precio bastante este está hecho en masa fijaros ahora pero veis encadenamos giros y ya suena y me diréis bueno pero yo sí que soy brusco ¿me diréis que soy brusco? pues sí yo siempre he dicho que soy muy brusco encadenando o haciendo giros no tiene pinta de que pueda popear a pesar de todas las piezas interiores que se ven por ahí pero bueno nunca no lo sé esperemos que no que no popee bueno no me voy a enrollar más si lo puedo subir esta tarde lo subiré por lo tanto aunque consiga resolverlo en los próximos días que no lo veo todavía muy claro la estrategia espero que no se haya alargado mucho espero haber resuelto dudas de los que me habéis preguntado ayer por instagram sigo pensando que es un cubo que tiene muy buena pinta pero lo uno no quita lo otro lo repito giro 2x2 muy 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 mejorable ayer me parecía mejorable hoy me parece muy 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 mejorable pero bueno es lo que lo que hay así que con el giro 2x2 tendremos que ir lidiando espero que os haya gustado como siempre os invito a suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau